que es lo que mi gente, estamos en el detrás de cámaras de Aleluya, de José Alberto Payán hemos cogido un trote, esta escena debió filmarse a las 6 de la mañana y son las 3 y 35 de la tarde, entonces todo es un percance vamos a poner una puerta blanca, estamos aquí, estamos súper tarde desde aquí vamos para Santo Domingo, vamos a hacer una toma en el estudio bien angelical, bien uno más, ay Dios mío mi amor, con cuidado, tú tienes un compromiso, arriba si, mierda, me dio una depresión, no pudieron poner a otra gente a agarrar eso ¿sabes lo primero que hay que hacer? servirle el café de Giscarlo, porque se te tranquile para que se le calme eso a él, si, para que se le calme la decisión está bueno el tigre, miren al tigre ahí, mono ¿qué es lo que? hemos cogido la 1700 y una de lucha, se supone que es esta hora gracias, lejos, ya está tranquilo se supone que esta hora debimos haber terminado en el estudio en la capital ¿y qué pasa? que por circunstancia de la vida esta es la hora que no hemos empezado a rodar, son las 3 y 45 de la tarde entonces, nada, que sea lo que Dios quiera vamos a ver, ahora están pintando la puerta aquí mismo cabe destacar que es que están pintando la puerta donde la puerta debió haber venido pintada pero, son gadejos de la vida que hay que sobrellevar entonces, ya, gracias por la palabra entonces, nada, queda bregar y trata de meter más y bueno, hay de otra no hay nada no hace falta que venga la base militar y nos diga y nos diga después que tenemos un base camp improvisado aquí, vengan y nos desmonten todo y nos digan no, no se puede grabar aquí y que el permiso de la autoridad es de él y su hermano es una paletera, Joey yo soy aria la gente que pasa por ahí, de Irán habiendo tantos lugares, espacios esta gente viene de aquí a acampar aquí en este espacio, en lo árido lleno de mosquitos un poquito más de fin mi compañero aquí con cuidado con el patrón grábame ahí, como está el director de horror burlándose burlándose de su cordero pero tiene que ser si, pero vamos a mantenernos para el medio la cosa llegan para allá miren el patrón 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 miren esa puerta sentado un pie un poquito más para acá y que el fondo sea para allá no se, ahí el señor de la noche no hay que ver así si, The Dark Night eso es lo que se ve por lo menos porque me da el patrón vándale la sombrilla a la chica para que te hagan un saludo a la chica eh, endereza tómale con un tiro encima para acá un tiro ahí, ahí, ahí ya ven perfecto señor padre santo padre amado padre de misericordia a ti te damos la gracia y te damos la gloria señor Jesús tú sabes cómo haces tus cosas tú sabes por qué las haces señor y solamente señor nos encomendamos a ti 2, 1, playback y no hay trabajo en el bosque de la lluvia y y cuidado oye si tengo que dos de lucha como adorar me quiere cerca me quiere lejos en todos los lados te quiero y no te quiero lo que ahora estamos haciendo las tomas de drone así, así, así el torito se parece 8 o 10 de la noche estamos grabando la segunda escena que debe ser la principal entonces estamos overtime todo el tiempo sobre el tiempo entonces estoy alto de verdad bueno señores son las 8 de la noche estamos aquí en el estudio grabando vamos a bur Dana dale a prueba dale a prueba vamos a darle dale a prueba vamos a ofrecer de la noche a Entonces, supieron una aleluya. Una de la maldita, de atrás. ¡Ahora! El video más internacional de Gicalo Ureña. ¡Ares enviados! ¡Ares enviados! ¡Ares enviados! ¡Ares enviados! Muy bien patrón. Ahora vamos para el tercer set. Para ver si terminamos algún día. Es que mañana y mañana tenemos otro rodaje. Pero... Estamos a la vuelta. Me duele la cabeza. Comenten con pastillas, denme pastillas. Dime, dime. Sí, ya está terminado. Gracias. ¿Van a desmontar? No. 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 Aquí la luz. Esta es la luz del primer. Esta, yo quiero que se apague en la del fondo. Marcelo, lo llevo de allí. ¿Esa? No, mi amor. Esta, la que está en el fondo. Con esta ahí apagada. ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! En la parte donde entra la canción con fuerza, vamos a apagar algo al ritmo de la pista así mismo como estaba, pan, tan, 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 bien, como tú me ibas, exactamente, entonces lo mismo, mira, tu vas a lo mismo que tú estabas sin que te puedo decir, ya van a ser casi las 10 de la noche, pero la veo que se bebió, pero también lo he hecho, el sacrificio con esto, prende y vamos a volver a hacer lo mismo con la música, estaba muy bien y San Juan, pues hemos terminado 9 y medio de la noche, donde a las 9 y media de la mañana debimos haber empezado a grabar gracias a Dios terminamos, a ver la producción, la verdad, como siempre, ven, ven, ven su cámara la guagua, con la que fumaban y la puerta, miren el sudor, miren el trabajo, el sacrificio, miren el video, al final corrió un ching aquí, ahora antes de grabar, para que se vea así entonces después, a puro esfuerzo, pero estamos aquí, gracias por ver el video, ven y nos vemos la próxima díganme si les gustó este video y como están viendo esto detrás de cámara hablamos mañana, see you later